Vamos a tratar de resolver esta ecuación exponencial que tenemos aquí. ¿Cómo vamos a comenzar a resolver dicha ecuación? Pues bien, nos vamos a fijar, antes de nada, en que tenemos dos potencias. Una de base 2 y la otra de base 4. Por lo que sabemos que las vamos a poder poner ambas con base 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner el 4 como 2 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Y todo ello estará elevado a x más 1. Y el resto de la ecuación, pues por ahora la vamos a dejar de la misma manera. ¿Vale? Ahora vamos a necesitar conocer muy bien las propiedades de las potencias. Primero, una propiedad que nos dice que si tenemos una potencia a elevado a b y todo ello elevado a c, siempre y cuando la a sea positiva, en este caso es un 2, por tanto no habría problema, esto lo podemos reescribir como a elevado a b por c. Es decir, los exponentes se multiplican. En nuestro ejemplo nos quedará como 2 elevado a 2 por x más 1. 2 por x más 1, lo vamos a poner directamente que sabemos que es 2x más 2 por 1, que es 2. 2x más 2. Y el resto lo seguimos copiando de la misma manera. ¿Vale? Ahora, otra propiedad importante en la potencia es una propiedad que nos dice que si tenemos una base a elevada a la suma de dos exponentes, pues esto es lo mismo que escribir la misma base a elevada al primer exponente por la misma base a elevada al segundo exponente. Esta propiedad la vamos a utilizar en este ejemplo. Nos va a quedar la misma base que en este caso es 2 elevado a 2 por x por el mismo 2 elevado al segundo exponente, que es 2, más 2 elevado al primer exponente, que es x, por 2 elevado al segundo exponente, que es 3, menos 320, igual a 0. ¿Vale? Ahora, nos vamos a fijar en este 2 elevado a 2x. Tenemos 2 elevado a 2 por x. Esto es lo mismo que poner 2 elevado a x por 2. Lo único que hemos hecho es intercambiar los dos términos que están multiplicando. Y una vez puesto de esta forma, vamos a aplicar esta misma propiedad, pero a la inversa. Tenemos un exponente elevado a la multiplicación de dos términos y lo vamos a poner como 2 elevado a x, todo ello al cuadrado. ¿Vale? Nos quedará, por tanto, que tenemos 2 al cuadrado es 4. Ponemos ya directamente 4 por 2 elevado a 2x, que lo vamos a escribir de aquella forma. Ponemos 2 elevado a x al cuadrado, más 2 elevado al cubo, lo vamos a poner ya, es 8, por 2 elevado a x menos 320, igual a 0. ¿Vale? Aquí, ahora, lo que vamos a hacer es un cambio de variable para poder resolver dicha ecuación. Vamos a poner que t es igual a 2 elevado a la x. Entonces, borrando por aquí, vamos a reescribir la ecuación, pero aplicando el cambio de variable. Tenemos 4 por, y donde pone 2 elevado a x, vamos a poner una t. Es decir, t al cuadrado, al cuadrado, más 8 por 2 elevado a x, lo cambiamos por t menos 320, igual a 0. Por lo que tendremos que resolver esta ecuación de segundo grado. Antes de resolverla, vamos a tratar de simplificarla un poco, para así tener unos cálculos un poco más sencillos. Lo que haremos será dividir todos los términos entre 4. Cuidado, si dividimos entre 4 en un lado de la igualdad, tenemos que dividir entre 4 en el otro. Solo que en este caso, al tener un 0, 0 entre 4 sigue quedando 0. Pero hay que realizar esa división, porque muchas veces este término no es un 0 y hay gente a la que se le olvida que también hay que dividir en el lado derecho. Vale, 4 multiplicando, 4 dividiendo, se va. Lo tachamos y nos queda t al cuadrado. Más 8 entre 4, 2 por t, menos 320 entre 4, que es lo mismo que 32 entre 4, que son 8, y un 0. Igual a 0 entre 4, 0. Vale, ahora sí vamos a resolver la ecuación de segundo grado. Nos quedará con la fórmula que t es igual a menos 2, más menos 2 al cuadrado, que son 4, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 80, dividido entre 2 por 1. Vale, esto es igual a menos 2, más menos, 80 por 4 es 320, menos por menos es más, y 320 más 4 son 324. La raíz de 324 es 18, por lo que lo ponemos directamente. Todo ello dividido entre 2. De ahí vamos a obtener las dos soluciones, las cuales son t1 igual a menos 2 más 18 entre 2, es decir, 16 entre 2, que es igual a 8, y t2, que es menos 2 menos 18 entre 2, es decir, menos 20 entre 2, que es igual a menos 10. Vale, por lo que nos ha quedado que t1 es igual a 8 y que t2 es igual a menos 10. Vale, hemos hallado las soluciones de t, pero en nuestra ecuación inicial no tenemos t, tenemos que hallar el valor de x, por lo que para terminar tendremos que deshacer el cambio de variables. Primero, con t1, tenemos que t1 es igual a 2 elevado a x, y a su vez nos ha dado que la t es igual a 8, por lo que 2 elevado a x será igual a 8. Sabemos que 8 es lo mismo que 2 al cubo, por lo que nos queda 2 elevado a x igual a 2 al cubo. Una igualdad de potencia con la misma base, en este caso la base es 2. ¿Cuándo se cumple dicha igualdad? Pues cuando los exponentes son iguales, es decir, cuando la x es igual a 3. Y de aquí nos sale una solución de la ecuación. Ahora, con t2, tenemos que t2 es igual a 2 elevado a x, que a su vez es igual a menos 10. Es decir, 2 elevado a x es igual a menos 10. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Pues que tenemos una potencia de base positiva, de base 2. Y sabemos que una potencia de base positiva, en este caso 2 elevado a x, es mayor que 0 para todo x perteneciente a los números reales. Es decir, que sea cual sea el valor de x, esto nos va a dar mayor que 0. Por lo tanto, nunca va a ser menos 10 ni ningún otro número negativo. Por lo que, esta solución no nos vale. Y habríamos hallado que la única solución de la ecuación es x igual a 3. Y con esto habríamos terminado de resolver la ecuación exponencial que teníamos en el vídeo de hoy. Gracias.